A continuación, hace su presentación el Colegio San Antonio Marialistas. Su director, el señor Jaime Córdoba Montejo, fue creado en 1928. El Colegio San Antonio Marialistas, dirigido actualmente por el licenciado Jaime Córdoba Montejo, es una comunidad educativa perteneciente a la Compañía de María en el Perú. Y desde hace 70 años, la misión principal de ellos es formar el afecto a los estudiantes con un alto grado de exigencia académica y profunda espiritualidad marialista con el fin de formar hombres y mujeres de bien para la sociedad chalata y peruana. Gracias. 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 Gracias.